Este sector es auspiciado por Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Buenas noches, bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivisión. Si tienes tristeza, alégrate, la Navidad es gozo. Si tienes enemigos, reconcíliate, la Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos, la Navidad es reencuentro. Si hay gente que necesita ayuda a tu lado, ayúdalos. La Navidad es dar, la Navidad es perdón, gracia, luz, bendición, dicha, paciencia, gratitud y sobre todo amor. No se olviden. Revisemos los datos del tiempo, pero para mañana empezamos por el eje troncal. Atención, Departamento de La Paz, mínima de 3, máxima de 17 y además parcialmente nublado. En Cochabamba, parcialmente nublado, una mínima de 14 grados, una máxima de 30. Y en Santa Cruz, tormentas eléctricas con vientos, mínima de 21, máxima de 31 grados. Cómo están las temperaturas en el resto del país, las conocemos. Empezamos por Potosí, mínima de 4, máxima de 19 y además tormentas eléctricas aisladas. En Oruro, parcialmente nublado, mínima de 5, máxima de 23. Y en Chuquisaca, mínima de 11, máxima de 26 con tormentas. Así que tomen sus previsiones. Pando, Beni y Tarija, revisamos los datos del tiempo para mañana domingo. Planifique su día con nosotros en Pando, mínima de 21, máxima de 30 y además tormentas eléctricas dispersas. En el Departamento de Beni, tormentas mínima de 22, máxima de 32 grados. Y atención, Tarija, tormentas mínima de 15, máxima de 28 grados. ¿Cansado y el día recién empieza? Demasiadas cosas pendientes. Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico. Ahora con y sin cafeína en presentaciones de 200 y 500 ml. Le habla usted, el virus no desapareció, cuídate y cuida de los tuyos. Se unero, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Quiero decirles que algo grande está por llegar. UpTV, lo que quieres ver muy pronto. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga buenas noches. Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día. Con y sin cafeína, ahora en 200 y 500 ml. Tónico Inti es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Este sector fue auspiciado por... Prueba Tónico Inti. La cucharada de fuerza que necesitas para superar el día.